No hechizamos el riso de guerra, el acero que está en el pecho y el vientre en su centro tierra al sur o rígido y el vientre en su centro tierra al sur o rígido Si no vas y a tus cielos yo viva, si en la paz el atanque delismo En el cielo no lleno destino, por el reino de Dios se escribió. Más están en el enemigo, os van a consultar a su suelo. Y en su patria, querida, en el cielo, un soldado en cada hijo de Dios. Un soldado en cada hijo de Dios. Me dedicamos al grito de ella, que la se va a pensar bien que yo. Y de siempre en su centro de la tierra, al color a un nivel. Y de siempre en su centro de la tierra, al color a un nivel. Despediremos a nuestro lábaro patrio. ¡Firmes! ¡Ya! ¡Firmes! ¡Ya! ¡Firmes!